El mar, estás segura de su piel Y al ser que entiendo lo más profundo de mi ser Y ser que estás, estás segura de su amor Pensar que siempre, siempre estaremos tu vida Quiero verte y quiero amarte así Y corte lo que siento en mi interior Y decirte que soy tuya así Sé que no se me haces el amor Quiero amarte sin llegar al fin Para que no pueda dormir por favor Si me gusta cómo eres tú Que no me siento como me escucho Quiero tomar, que es la ternura que eres tú Quiero tomar, que es la ternura que eres tú Quiero estar, estás segura de su amor Pensar que siempre, siempre estaremos tu vida Quiero amarte, quiero amarte así Y corte lo que siento en mi interior Y decirte que soy tuya así Sé que no se me haces el amor Quiero amarte sin llegar al fin Alguien que nunca me hagas por favor Si me gusta cómo eres tú Si me gusta cómo eres tú Quiero decirte lo que entre tú y yo Quiero verte y quiero amarte así Amor Quiero verte y quiero amarte así Y darte lo que siento en mi interior Amor Quiero verte y quiero amarte así Y darte lo que siento en mi interior El amor Y darte lo que siento en mi interior 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 ¡Hay amor a suerte! ¡Hay un amor de turkey! discoverta lo que siento Gracias.